de alguna manera va a intentar capitalizar algún tipo de espacio para poder decir que sigue siendo presidente después de electa la nueva asamblea nacional imagínate el nivel de estupideces y ridiculeces todas estas agarrando páginas sueltas del librito ridículo ese que aquí llaman constitución esto es un festival de estupidez tras estupidez que no tiene nombre entonces en el caso particular del guiado y toda esa estructura el país tiene que ya ya entendiendo que el desgaste es una realidad pasar al desconocimiento con rechazo real rechazo para que no puedan ni levantar la cara frente al mundo si el país no empieza ya con esa etapa todavía que ellos tendrán algo de credibilidad ante el mundo y por lo tanto seguiremos amarrado a ese teatro en el momento en que el guiado está con la cruz roja recibiendo ayuda que se va a efectuar a través del gobierno no está haciendo ninguna oposición o sea está reconociendo que es un gobierno legal eso lo ha hecho desde el principio siempre lo gracioso o el ingrediente adicional es que tres días antes una de sus personas más cercanas una diputada dijo que el guiado estaba en la clandestinidad es que abusan de la gente de verdad se burlan de la gente de una manera absolutamente descarada entonces después inventan un nuevo libreto y hacen un retupidez tras otras dan vergüenza así es y eso lo hablamos en febrero del año pasado cuando el cuento de la ayuda humanitaria y la entrada a la frontera lo explicábamos de una vez que el gobierno del guiado no tenía ningún tipo de factibilidad de hacerlo porque porque no era una presidencia efectiva ni lo iba a hacer nunca en los lugares donde la cruz roja cualquier organización internacional pretenda prestar algún tipo de ayuda de esa se requiere la aprobación del gobierno de quien esté ejerciendo el gobierno por lo tanto en aquel momento dijimos esa ayuda no iba a entrar por supuesto no entró porque porque el gobierno no aprobó que la cruz roja la colocara ahora que el guiado firma su acuerdo con el gobierno con la cruz roja y con el organización panamericana de la salud por supuesto entes que nada más reconocen al chavismo como gobierno por supuesto el chavismo toma y permite la entrada de la ayuda humanitaria la cual pasa él a administrar una enfermera que a la vez fue tesorera de venezuela compró con su esfuerzo con su trabajo digno con el ahorrar pesito a pesito 250 lingotes de oro ella era la enfermera de hugo chávez pero no entiendo cómo la enfermería te habilita para ser tesorero bueno también eso habilita mira para el cargo de la tesorería hay tres puntos muy interesantes aquí no tenemos esta enfermera tenemos al tuerto andrade tuerto andrade es un teniente del ejército que chávez le dio la tesorería porque jugando una cosa que se llama aquí chapita que es darle un bate a una chapita de refresco a la tapa de un refresco de botella este chávez bateó y le sacó el ojo y sacó un ojo entonces después le dio la tesorería de venezuela el tuerto andrade por el ojo sí el tuerto andrade hizo exhibición realmente asquerosa de la cantidad de dinero que se había robado y la cantidad de dinero que había lavado para terceros que en los Estados Unidos creo que se encuentra detenido y también confiesa ahí su esposa de vez en cuando la gran mayoría de las propiedades que tomó con dinero nuestro están siendo robados ese dinero y el capital cada una de esas cosas lastimosamente no sé cuándo volverán al país si llegan a volver el capital que eso signifique el otro caso es un primo de silia flores la esposa de maduro también si por ser primo de silia él también estuvo encargado de la tesorería y estuvo lavando y haciendo grandes 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 robos y gran cantidad de cosas después de panamá están vinculados a los papeles de panamá y todo este tipo de cosas entonces la tesorería de venezuela ha sido utilizada por turno para los más allegados a quien ostente el cargo de la presidencia eso sí siempre de manera democrática y con el aval de la oposición que lo trata el señor tesorero y jamás hubo interpelaciones ni contraloría en la asamblea nacional en las comisiones de contraloría de la asamblea nacional bueno pero yo ella lo dijo también que con sus cuantiosos ahorros son el resultado de una vida de trabajo honesta y me sonó tan increíble y jamás madroso fondos estatales no hay que ser tan mal pensado yo me imagino que el sueldo de una enfermera tiene que ser muy muy grande ese cinismo de esta gente no tiene nombre y van a seguir en eso y eso es lo que te digo y como ellas son tantos son cientos son cientos porque la gente cuando quiere reducir esto a la camarilla esta de los 3 o 4 que están en el gobierno no tienen idea que esos 3 o 4 que están en el gobierno han tenido que alimentar a un gentío impresionante y han hecho que ese dinero corra y que envilesca y bañe tanta gente para poder mantenerse ellos en el poder porque todo el mundo quiere reducir eso siempre al dinero no entienden el proceso ideológico no son capaces de mirar la destrucción de lo que significa Venezuela no entienden el daño hecho a nuestros hijos no tienen idea de lo que ha sido la penetración del chavismo en cada uno de los países donde Venezuela ha utilizado su buen nombre para entrar no tienen idea porque quieren reducir siempre esto a eso al robo y el dinero no es la gracia en una revolución el dinero es combustible la revolución busca las mentes la revolución busca grandes transformaciones sociales la revolución busca destrucción de identidad nacional la destrucción busca destrucción, destrucción y más destrucción eso es el socialismo y es a eso lo que nos enfrentamos por eso es que es muy importante entender que esa es realidad es así desde que Chávez llegó a Venezuela desde que llegó al poder nosotros venimos estos veintitantos años a máxima revolución en un proceso que ya venía de cuarenta años de socialismo en ese momento en ese momento el asunto era tan increíblemente evidente y era tan evidente que se estaba haciendo con el soporte de esa oposición quien no haya entendido el carácter socialista del proceso revolucionario lo haya negado y está aprendiendo a reconocerlo en los últimos tres años el país tiene que aprenderse a preguntar si esa persona de verdad sirve para algo para el mañana en las decisiones políticas del país porque evidentemente de política no entienden demonios generalista única al